Chavales Por fin tenemos diamante Por fin tenemos diamante Por fin, por fin, por fin, por fin tenemos diamante Después de medio siglo Andar buscando diamante Tenemos diamante Por fin Por fin tenemos diamante Por fin, por fin, por fin tenemos diamante Por fin Por fin, por fin, por fin, por fin Vale, esta es la buena, eh Yo creo que de todas las excavaciones Que he hecho, esta es la mejor Así que, ay, mierda Yo creo que esta es la mejor, así que Puedo tener cuidado en bajar Yo creo que esta es una de las mejores descubrimientos que he hecho Vamos a poner aquí uno de estos Me cago en Dios Diamante Diamante, bro, hemos pillado diamante Mira, mira, bro Por fin, eh Ya hemos encontrado diamante, bro Como mira el res Bro, hemos encontrado diamante Vale Ahora viene lo bueno Y con que se rompió el diamante Oh, que felicidad Que felicidad, tío Espero que a este lado no haya lava Oh Oh Oh, diamante del bueno Diamante del bueno Diamante del bueno Ponte 12 para el screenshot No, no, ya lo hice, tranquilo Tío, tío Tío, tío, la leche Dios, que buen tú Diamante Diamante, diamante Vamos a A preparar diamante Mira, oro ya está listo Dios, 29 de oro Y por qué no se cocina No entiendo ¿Con qué tengo que cocinar el diamante? ¿Con qué tengo que cocinar el diamante? ¿Cómo? A ver Ah, que ya Esto se utiliza directamente aquí Y se hace así Un primer pico de diamante No manches, güey No manches No manches Podemos hacer una espada Vamos a poner espada de diamante No, se puede Se puede, se puede, se puede A la verga Esta espada ¿Qué más de diamante? ¿Escudo de diamante? Vale Yo creo que estamos Satisfechos Qué guay tú Qué guay ¿Me da para otro? ¿Para otro? Sí, ¿no? Ah, sí, mira Esta es la boya Esta es la boya, tío Esta es la boya Mi pico de diamante, tío No me lo puedo creer Eh, y te tienes un pico de diamante Déjame verte, guapetón Mírate, mírate qué guapo eres Con tu pico de diamante Mira, mira, mira Qué guapetón te ves Uh Espérate Que quiero hacer una Un brote Un brote, ves guapísimo Qué guay, tío Voy a esperarse un momento A ver Qué guay, tío Ah, diamante Un brote, ves guapísimo 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 Un brote, ves guapísimo